No, lo que quiero es que me cuenten cómo se han portado. Nosotros bien, bien, bien. Bueno, para Canal 2 de Carlos Paz, contame qué están haciendo. Contame de qué se trata este aquelarre. Acá somos un grupo de compañeras de una escuela, de la ciudad de Rosario. Rosarina, de... No, sí llamo Gobernador Galvez. Gobernador Galvez, ahí cerquita. Bueno, ¿y qué se hace en un encuentro de esto? Conversar. Uh, mucha conversación, mucho relax. Y bueno, ponernos al día con la diversión, que la teníamos atrasada. ¿Se deja de ser docente en algún momento? No, no. ¿Los siete días de la semana? Las 24 horas. Con alumnos y sin alumnos. Sí, nos encantaría, pero no podemos dejar de hablar de nuestra profesión. Bueno, pero hablemos de la profesión y de la vocación. Sí. ¿En tu caso es lo mismo? ¿Abrazaste? No, son dos cosas totalmente distintas. La vocación la siento en el corazón todos los días. Y bueno, la profesión es el trabajo diario, lo mejor que uno le pone. ¿De qué, concretamente, qué temas trataron, por ejemplo, entre ayer, hoy? De todo, de todo. Pero siempre, siempre la escuela está presente, los chicos están presentes, recordándolos. Y también, un poquito, ponernos al día de cómo estamos nosotras, la vida, pero bien. O sea, se chumea un poco también. Sí, sí. La pasan... Y Carlos Paz para eso se presta, ¿no? Sí, obvio, seguro. A ver, a ver, acá me dice la de Gobernador Galvez, ¿cómo? No, que ya hemos venido, así también el grupo. Hemos venido con otras compañeras y a veces se mantiene en el grupo original. Bueno, entonces... Así que siempre traemos gente nueva. Siempre se va renovando. El público se renueva, dijo otra santafesina famosa. Bueno, pasen al lindo, ¿sí? Gracias. Señor, lo primero que les quiero pedir perdón por el día que les ha tocado. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? Vamos, ¿de dónde son? Contame. Rosario. Rosario, Central Oñul. Eh, digo, contame... No te tires a la pileta. Contame de qué se trata esta, este aquelarre docente. Eh, esta... Esta reunión. Esta reunión. Aquelarre simpáticamente. Esta reunión surgió de una compañera que justamente nos invitó a hacer este viaje con una empresa de Rosario y bueno, nos sumamos... ¿Y de qué se habla en estos encuentros? Uy, de todo menos del colegio. ¿Del colegio no se habla? ¿Es cierto? No, prohibido. Ahí digas, mirá, ¿qué tal la pasamos anoche en la cena show? Excelente. ¿Sí? ¿Bien? Excelente. Bueno, ¿qué más me podés contar vos de esta mega reunión de educadoras? Que es una buena oportunidad para reafirmar nuestros lazos sociales de compañeras. ¿Se deja de ser docente en algún momento del día o...? Sí, por supuesto que sí. ¿Se puede sacar el guardapolvo y dejar un cuestionado? Por supuesto que sí. Lo sacamos el día. Desde que llegamos. El viernes al mediodía lo sacamos y ya. Tal cual. ¿Carlos Paz se presta para este tipo de encuentros? Se presta. ¿O distrae un poco? No, se presta. Lugar hermoso. Está preparado. Está preparado, me dice por acá. Sí, la pasamos muy bien. Como si fuera una clase. Un aplauso. ¿Cómo? Como si fuera una clase o no? Gracias. No, no tanto. No tanto. No, no. Bueno, vamos a hacer la foto. ¿Hay algún secreto para una buena selfie? No, intentada no sale. Vamos, intentalo de nuevo. Intentalo de nuevo. Bueno, dale. Bueno, pónganse. A dale que nos saque y vení. Claro. Me parece que están hablando demasiado acá. No, vamos, vamos. Las vamos a tener que amonestar, ¿eh? Bueno. Ya nos retaron anoche. ¿Los retaron anoche? Contramos al hotel. Bueno, contame cómo le han pasado. Genial. Cómo le están pasando. Genial, excelente. La fiesta es espectacular. Es un sueño. Sí. Para volver. Para volver. ¿El año que viene volvemos? Volvemos. ¿De dónde son? Con más gente. ¿De dónde son ustedes? San Nicolás, Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí, serio. Bueno, vamos a hacer la foto final. Vamos. ¿Sonrían? ¿Están sonriendo? Sí. Gracias.